La ciencia cada vez se acerca más al mundo de la espiritualidad y el budismo es, desde hace años, una de sus principales fuentes de investigación. Hola y bienvenidos a nuestro canal, Espacios Ocultos, donde la ciencia y lo paranormal se unen para abrir tu mente. ¿Qué es el budismo? La idea que se tiene en Occidente del budismo en general es que es una religión, pero este movimiento espiritual milenario quizás es más una filosofía o una religión no teísta, que no se centra en la creencia y devoción en alguna divinidad, aún sin negar la existencia de una fuente creadora. El budismo busca la expansión y el desarrollo del ser humano y la elevación de la conciencia del individuo hacia una conciencia colectiva universal a través de la meditación, la introspección y una serie de ejercicios espirituales. Con esto, según sus creencias, el budismo pretende romper así el ciclo de reencarnaciones llamado la rueda del samsara y las ataduras del karma. Según estos, toda acción, buena o mala, genera una respuesta o karma, por lo que cada individuo debe pasar. En el budismo no existe deidades como tal, y Buda es alguien que ha conseguido superar el karma y el samsara. Budismo y ciencia, ¿qué relación tienen? Las razones por las que la ciencia se interesa en el budismo son diversas, así como también lo son las ramas científicas que lo hacen. Probablemente el pionero en este tipo de alianzas entre movimiento espiritual y método científico fue el biólogo chileno Francisco Varela. Las principales razones son la visión que tiene el budismo de las particularidades de la mente y cómo ésta influye en el enfoque de la realidad, lo que proporciona a algunos científicos una perspectiva novedosa de varios campos de la ciencia. Así tenemos el estudio de la conciencia, la psicología, neurología y teorías de la mecánica cuántica, así como en evolución y cosmología. Otra gran fuente de interés científico hacia el budismo también es por su sistema parecido al método científico, que analiza para descubrir la verdad sin prejuicios y libremente, tanto para corroborar como para poner en duda enseñanzas pasadas. Budismo y la ciencia de la física En física, algunos científicos buscan adherir un concepto de la ciencia con otro del budismo, el de la dualidad de onda de partícula. Según ello, la luz tiene tanto comportamiento de partículas como de ondas, conceptos opuestos. También se ha venido estudiando el concepto de no dualidad budista, que viene a referirse a algo que está fuera del mundo de las dualidades como malo-bueno, luz-oscuridad, vida-muerte, etc. Budismo y psicología El budismo parece haber influido mucho en la psicología humanista, en general, sobre todo en el concepto del desarrollo humano a partir de sus potenciales más que en el estudio de la psique a través de la enfermedad. La ciencia del estudio del comportamiento y el budismo coinciden perfectamente en los siguientes conceptos de la psicología humanista. Acento en lo excelente y particular de la naturaleza humana. Certeza en la bondad de la naturaleza y su búsqueda. Concepto de conciencia ampliado. Eliminar la separación mente-cuerpo. Equilibrar las dualidades y valoración de lo emocional. Apreciar lo bueno de cada persona. Incluso las que no nos agradan son fuente de aprendizaje. Trascender el ego y búsqueda de la totalidad como parte conectada a la humanidad y la naturaleza. Budismo y ciencia del estudio de la conciencia La ciencia y el budismo empezaron a converger en los años 70's del pasado siglo, a través del estudio de la meditación trascendental de los monjes budistas, entre otros. Todo ello con la intención de investigar los efectos y beneficios de la meditación sobre el cerebro y la conciencia. Muchas de estas investigaciones han demostrado que tiene amplios beneficios psicológicos y ayuda a conseguir estados de conciencia positivos. Recientemente se ha reactivado el interés por hacer nuevas investigaciones apoyados por las nuevas tecnologías, como las imágenes por resonancia magnética o el SPST, tomografía computarizada por emisión de fotones individuales, verificando los efectos positivos de la meditación, incluso a nivel neuronal. Con esto hemos terminado el video. Si te ha gustado no dudes en suscribirte a nuestro canal, dar un me gusta, comentar lo que piensas, pero muy sobre todo compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias.